Música Cuando estaba escuchando mucho al panel anterior Me conectaba mucho con esto de poder ponerle energía Y poder poner decisiones en cada uno de nosotros Les cuento una historia Ustedes saben, mi esposa es violinista Estamos casados hace más de treinta y pico de años Y ella toca violín desde que nos pusimos novios Nos pusimos novios cuando yo tenía 18 años Imagínense que yo vivía conciertos desde hace mucho tiempo Así que, por supuesto, como soy una persona muy amable Y trato de mostrarle todo mi amor y mi cariño A algunos de esos conciertos yo las acompaño En los primeros semestres las orquestas tocan lo mismo En el segundo semestre tocan lo mismo Por lo tanto, cada vez que voy a un concierto Escucho lo mismo Así que si yo ya no escucho lo mismo Y lo que hago entre un concierto Cuando la dejo, me voy a caminar por la ciudad De donde toque, en algún lugar donde toque voy a caminar Y en una de esas caminatas pasó algo muy, muy interesante Veo dos personas que están conversando y discutiendo Muy acalordadamente Muy acalordadamente Yo dije, ¿estarán peleándose? ¿Estarán discutiendo por algo? ¿Les habrá pasado algo? ¿Qué es lo que les pasa a estas personas? Entonces, uno un poco curioso, entrometido, se acerca Y yo me acerqué a ellos, haciendo que miraba para otro lado Y estaban hablando, ¿saben de qué? De lo que le pasa a este país Imagínense con la pasión que hablaban Y decían, ¿por qué este país? ¿Por qué imaginate? ¿Por qué la economía? ¿Por qué la jubilación? Y todo, 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 todo hablando con una pasión Pero como que eran de otro planeta Y yo me preguntaba Perdón, ¿y de dónde sos? Estaban terciarizando absolutamente todo lo que ellos decían Y la culpa la tenía el país Y yo me puse a pensar Y a meditar respecto a esto Y dije, ¿y vos en qué lugar estás? Porque la culpa es de todos, menos de uno El problema es de todos, menos de uno El problema lo tiene un tercero, pero no lo veo en mí Y ahí empecé a reflexionar mucho sobre esto Y dije, ¿qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Y qué es lo que nos pasa como seres humanos? Que no podemos conectarnos con nosotros mismos Y ahí es donde yo quiero en esta charla empezar a conectar Con algo que escuché en la charla anterior Que es con el propósito, con el para qué Y yo les quiero preguntar a ustedes ¿Para qué estar acá? ¿Cuál es el propósito para el cual ustedes están en este lugar? Y hay que empezar a preguntarse todo esto Ahora, es algo interesante Porque cuando empezamos a hablar del propósito Empezamos a hablar del para qué estoy ¿Para qué estoy en la vida? ¿Para qué estoy en este lugar? El para qué de tu vida Y esto es trascendental para comenzar a interpretar nuestro rol en la vida Hay algo interesante En las compañías, en las empresas Ya ahora no se está hablando de desarrollo de proceso Sí se habla, pero desde otro lugar Calidad se habla, pero desde otro lugar Hoy en las empresas se habla del propósito Y cuando hoy se hace un análisis de estructura organizacional Te dicen cuál es el propósito de tu puesto ¿Para qué está tu puesto? ¿Qué pasaría si tu puesto no existiera más en esta empresa? Son preguntas que te llevan a reflexionar El para qué hacer las cosas Y el por qué hacer las cosas Si esto lo trasladamos Lo que hacemos en el mundo de las organizaciones Para analizar un organigrama, una estructura organizacional Lo trasladamos a nuestra vida Empezamos a preguntarnos El para qué de lo que hacemos Hay algo que nos sucede como seres humanos Es que tendemos a fragmentar Una cosa es mi vida laboral Una cosa es mi vida familiar Una cosa es mi vida social Otra cosa es mi vida eclesiástica Otra cosa es mi vida Vidas, vidas, vidas Es como que estamos enfermos Fragmentando nuestra psiquis Y en realidad tu vida es una vida Tu vida es una sola vida Vos no tenés una vida laboral Y una vida familiar Si así fuere Estás en un problema Tu vida es tu vida Y cuando entiendo que mi vida es mi vida Y encuentro el propósito en mi vida Ahí es donde empiezo a conectar Con el para qué hago las cosas Y por qué hago las cosas Y esto tiene que ver Y seguimos haciendo conexiones El propósito Con el servicio Y a mí me encanta cuando hablan de yo Porque entendió muy bien yo Que el propósito conectaba con servicio Ahora, cuando yo busco Y ustedes pueden buscar La definición de servicio Es interesante Porque servicio significa El servir significa Y escuchen bien esta definición Ser apto o útil Para el fin Para el que se fue creado Normalmente la palabra servicio La relacionamos con Obligación Con una acción altruista Lo relacionamos a veces hasta Con una carga Y lo relacionamos hasta con un castigo Fíjense que en el código penal Algunos delitos menores Descarcelables Se los castiga Con un servicio comunitario Este es un error Porque cuando estamos dando un servicio Estamos entregando Aquello para lo cual fuimos creados Todos nosotros fuimos creados Con un propósito Para dar un servicio Todos fuimos creados Para poder ser útiles Para algo No hemos sido creados Para pasar por la vida Para nacer, crecer Reproducirnos y morirnos Hay algo maravilloso En la raza humana Que no tiene nadie Ninguna otra creación Del reino animal o vegetal Y es que el ser humano Fue creado con una capacidad De tomar decisiones Nosotros podemos tomar decisiones Desde nuestra Desde la creación Desde el Libra del Río Podemos tomar decisiones Y en ese tomar decisiones Está nuestra decisión De utilizar nuestro propósito Al servicio de nuestro servicio De nuestra aptitud para hacer cosas O quedarnos quietos Y no hacer nada Este para qué fui creado Este propósito en la vida No es menor Es lo que nos impulsa Y es lo que nos da energía Cada mañana para levantarnos El tener un propósito en la vida Es aquel que nos va a dar Una vida plena Y nos va a dar felicidad En lo que hagamos Fíjense que interesante Porque hay consecuencias En la vida de quienes No encuentran su propósito Hay consecuencias En aquellos que hacen cosas En la vida Sin un propósito Por ejemplo Pierden la capacidad Verdadera de ser felices Cuando vos haces algo Sin un propósito Sin un sentido Difícilmente puedas Alcanzar la felicidad plena Son personas Que viven de manera escasa Dan de manera escasa Reciben de manera escasa Transitan por la vida De manera escasa No cumplen el verdadero Sentido del ser Y todo pasa A ser demasiado pesado A ver Cuando a vos te resulta Demasiado pesado Ir a trabajar Cuando a vos te resulta Demasiado pesado Servir o ayudar a otro Cuando a vos te resulta Demasiado pesado Tener que levantarte Cada mañana Para hacer las cosas Yo te digo Te está faltando el propósito Te está faltando el propósito Por el cual haces las cosas Me encantaba escucharlo A Carlos Cuando decía Que él se levantaba A las 5 de la mañana Iba a correr Iba a nadar Bueno, yo soy parecido Mira, acá tengo una herida El otro día salí a correr Con mi perra Me caí No la quise soltar Y me lastimé Pero Estas cosas De levantarse Con un propósito Yo me levanto 5 y media A correr todos los días Y usted dirá ¿Cuál es ese propósito? Me divierte Me gusta Me hace bien Lo hago con ganas Si no tenés ese propósito Levantarte 5 y media Para correr Es un castigo Si vos No tenés un propósito En tu trabajo Es un castigo Y yo te digo más Si no tenés un propósito Como marido Como esposa Como padre Este Dios O esos roles Yo tenía un amigo Que me decía Mira, cuando yo me voy De vacaciones Que los chicos No me molesten Porque yo trabajo Todo el año Y necesito estar de vacaciones Yo me acuerdo Que no había Cosa más hermosa Que disfrutar De mis hijas Cuando estaba de vacaciones ¿Por qué? Porque tenía un propósito Ser padre Y yo te digo una cosa Tiene un propósito Lo que vos hagas En la vida Si no lo haces Con propósito Va a ser pesada Tu vida Va a ser pesado Lo que hagas El tener propósito Transforma Que nuestro trabajo Sea desafiante Que nuestra vida Personal Pase a ser intensa Que nuestra vida Personal Pase a tener Un dinamismo Distinto Que todo lo que Encaremos en la vida Pase a tener Un color Diferente Porque lo hacemos Con un propósito Tiene sentido Lo que hago Dejó de ser Una obligación Para que pase A ser una pasión Las cosas Por obligación A diferencia De lo que hacemos Por convicción Son mucho más pesadas Y quiero retomar Y voy a ir avanzando Porque sé que la playa De estacionamiento Cierra nueve y media Pero vamos a avanzar Quiero conectar Con las decisiones Que tomemos Y con tu propósito Y quiero que reflexionemos Juntos cuál es tu propósito Y si entendés El propósito Para el cual fuiste creado Somos creados De manera individual Con un propósito De individual Para aportar En lo comunal Y esto es interesante Cada uno En una empresa En una compañía En un grupo social Tiene un propósito Individual En pos Del propósito Del conjunto Y esto es Lo que necesitamos Como país También Si entendemos Cada uno Nuestro rol Y nuestro propósito Dentro de esta sociedad Y que tenemos La decisión De hacernos cargo Todo va a fluir Mucho más Somos seres Con un propósito Y esa es una decisión Personal Somos creados Como ningún otro Con la capacidad De tomar decisiones Somos consecuencia Cada uno De los que estamos acá De las decisiones Que tomamos No podemos Terciarizar Decisiones Que tenemos Que tomar nosotros Porque las decisiones Son nuestras Y esto es importante Entenderlo Porque Cuando entendemos Las decisiones Que tenemos que tomar Y las tomamos Pasamos en la vida A ser protagonistas Y no a ser Solamente Espectadores Ser protagonista Significa Ser el personaje Central De una historia Eso es ser protagonista Es aquel que actúa En la mayoría De las acciones De esa historia Ese ser protagonista Mientras que ser Una persona Que es un espectador En la vida Es aquel que presencia Un espectáculo público Y yo les voy a decir Una cosa Cada uno de nosotros Somos una historia Y somos un espectáculo público Ahora Puedo ser un espectador De esa historia O puedo ser un protagonista Tomando decisiones Afectando a la sociedad Marcando al que tengo A mi lado Marcando algo distinto En donde yo me mueva Puedo ser protagonista De mi propia historia O puedo ser solamente Un espectador Y como aquellos dos señores Que están acá atrás Discutir lo que pasa En la vida Y no hacer absolutamente nada Ser parte De la desgracia De vivir En donde me tocó vivir O ser parte Importante Y trascendente Para cambiar El medio ambiente En el que estoy viviendo La decisión es nuestra Le voy a contar una historia Que es una película Que fue rodada Del año 98 De Truman Show ¿Cuántos han visto De Truman Show? Todos Interesante esa película Emocionante Gira en torno Al programa de Televisión De Truman Show Su protagonista Truman Está frente a las cámaras Antes de nacer Hubo un productor Alguien Que se llamaba Christoph Que determinó Armar el diseño De esa historia Truman Nace En un lugar Que no era real Pero que parecía Su mundo Con actores Que lo rodeaban Y con una realidad Y una fantasía En donde él pensaba Que esa era Su realidad Pero una realidad Marcada por otro Era una realidad En donde Christoph Que era el productor Que era el Que narraba la historia Que estaba detrás de escena Armaba Toda una escenografía Y ahí Transcurría La vida Del pobre Truman Hasta que Algunas cosas Fueron sucediendo En la vida De Truman Y Truman Empezó a ver Inclusive Truman Se enamora De una chica Equivocada ¿Recuerdan esta historia? Y la tienen que sacar De la escena A esta chica Porque Truman No podía enamorarse No estaba dentro De los planes Le ponen otra chica Y le van armando La vida a Truman Hasta que Truman En un momento Empieza a dudar De cosas Que están sucediendo Hago corto El relato Y empieza A darse cuenta Que no era La realidad Que él Creía que era Y empieza a darse cuenta De que había Una manera De salir De esa realidad Y hay algo interesante En toda esta historia Porque a pesar Del control Que tenía Christoph Sobre Truman El propósito La realidad La esencia De Truman Era más fuerte Y Truman Entendió Que su propósito Era distinto Era diferente Y empezó A ser El propio Protagonista De la historia Hasta ese momento Christoph Era el protagonista De la vida Y de la historia De Truman Cuando Truman Descubrió Su razón De ser Y su propósito Empezó a decir Quiero tener Mi propia vida Quiso empezar A salir De la historia De Christoph Y los que conocen La historia Y vieron la película Recuerdan Cuando Truman Toma esa decisión De decir Quiero salir Quiero empezar A tener mi misma historia Quiero tener Mi mismo propósito Quiero empezar A dibujar Y a diseñar Mi propósito Quiero empezar A crear Aquello Aquello que sueño Aquello que Decido yo Y no deciden otros Y así es como Lo vemos A este Tluman Que empieza A encontrar Esa puertita Y es interesante Y es interesante Porque en esa puerta Que encuentra Para salir Y empezar A construir Su propia historia Ahí Tluman Hace una frase Que va a quedar En la historia Y dice Christoph le dice Recuerda Ese diálogo Tluman ¿Estás seguro Que vas a salir De esta escena? Yo te digo ¿Estás seguro Que vas a salir Del estado De confort? ¿Estás seguro Que vas a salir Y empezar A ser protagonista? Mirá que hay riesgos Mirá que te involucra Mirá que te puede Molestar En algún momento Te puede incomodar Tluman Acá tenés todo Esto es un verdadero Estado de confort Tluman mira A Christoph Mira a la puerta Y toma una decisión Y dice una frase Que queda en la historia Después de pensarlo Y dice Y por si no nos vemos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y Tluman Encara el camino De su propia historia Y en ese momento Él comienza a ser Protagonista De su propia vida De su propia historia Por eso yo quiero En esta noche Dejarles este pensamiento Dejemos De ser meros Espectadores En la vida Dejemos que Otros Armen el diseño De nuestra historia Empecemos a construir Nuestra propia historia Empecemos a construir Nuestros propios sueños Empecemos a ser protagonistas En serio De lo que nos rodea Es tiempo De tomar la decisión De ser protagonistas Algo No puede pasar Con nosotros Hay algo Que no puede pasar Que no nos podemos permitir Son todavía Demasiados jóvenes Para dejar Que la vida Les pase La no toma De decisiones Con respecto a esto Ya es algo Grave Decidámosnos Hay una historia Allí en la Biblia En el libro de Apocalipsis Una de las iglesias La Odisea Dice que no era Ni frío Ni caliente Por lo tanto Te vomitaré De mi boca La mediocridad Es eso La tibieza Es la no decisión Decidite Ser espectador O ser protagonista Pero decidite Hoy día Nuestra historia La protagonizamos Cada uno de nosotros Cumpliendo el propósito Para el que Fuimos creados La decisión Es nuestra Lo protagonizamos O lo miramos Y dejamos pasar La vida Quiero invitarles A que empiecen A ser protagonistas De esta sociedad La Argentina No necesita Este país No necesita Las empresas En donde nos estamos Moviendo Necesitan un diferencial Las empresas Donde trabajamos Necesitan un diferencial Las universidades Necesitan ver Jóvenes Que influyan Distintos Con sueños Protagonistas Con historias propias Nuestra sociedad Está sedienta De ver gente Protagonista Nuestra sociedad Está harta De personas Que solamente Miran pasar La historia De nuestro país Y no toman La decisión De protagonizar Esa historia Yo les invito A que realmente Cada uno En el lugar Que esté En su casa Comenzando Por su casa Siguiendo Por sus trabajos Por sus universidades Siguiendo Por el medio En donde se muevan Sean protagonistas De su propia historia Por eso yo quiero Terminar y decirles Por si no nos vemos Buenos días Buenas tardes Buenas noches Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Gracias por ver el video.